Acércate a mí y oirá mi corazón Contento la tiro como un brujo reloj La noche es azul con vida soñar Si el cielo ha encendido su faro de cor Si un beso te doy, pecado no ha de ser culpable Es la noche que incita a querer Me tienta el amor, acércate ya El credo de un sueño nos retimirá Corre, corre, marcarola por mi río de ilusión Que en el canto de las horas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodilla a tus pies Para amarte y morir Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Y si hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies Por amarte y morir Gracias por ver el video